La Palabra de Dios nos instaba a mi esposa y a mí a tener este tiempo con los encargados, con los directores de alabanza de las iglesias Porque queríamos sembrar en ellos la Palabra que Dios había puesto en nosotros Y ciertamente era un tema pues que lo estuvimos metiendo en oración a diario para Señor, ¿quieres que sea el tema verdaderamente que tratemos con los músicos, con los ministros? Y bueno el Señor nos confirmaba platicando con los demás de liderazgo pues afirmaban que era el tema que Dios quería tratar Y ciertamente es un tema fuerte para nosotros como los encargados, como los sacerdotes Pero con una gran, gran responsabilidad, amén Siempre, siempre el Señor trató con los sacerdotes La Biblia está llena del trato de Dios para los sacerdotes Porque ellos que deberían de ser el ejemplo, no lo eran Ellos que deberían de ser los ministros a seguir, no eran los ministros Y siempre Jesús condenó a los fariseos Porque también ellos eran parte de la responsabilidad de guiar al pueblo a la verdad Pero el Señor recuerda que siempre trató con la hipocresía de ellos Con las mentiras de ellos, con la forma de tratar a la iglesia Y yo creo que los músicos y los ministros no estamos exentos de que Dios tenga que tratar con nosotros Siempre pues que pienso, quien fue el primer rebelde en la Biblia y en la historia de la humanidad Me da pena pensar quien fue, era un músico verdad Era un músico que se reveló Y tenemos verdaderamente una fama pues que no es muy acorde a lo que debería de ser Entonces cuando pienso en este músico que se enalteció su corazón Que tenía todo el privilegio de servir delante de Dios Decidió rebelarse contra Dios, contra la autoridad Como nos enseñó el Pastor Julio y Maite mi esposa Se reveló contra la autoridad y Dios no va a permitir que nadie se revele Contra su autoridad, contra lo que Dios estableció Siempre Dios va a ver la causa como Moisés y Coré Recuerdan, nunca, nunca trató con Coré Jamás le dirigió la palabra Dios a Coré Fue con Moisés y le dijo diles esto, diles aquello Tú diles, diles esto Coré no tenía la influencia de parte de Dios Y eso cuando yo lo escuchaba de parte del Pastor Julio Pues yo analizaba eso y dije, si es cierto, jamás Jamás vio Coré la palabra de Dios Porque así no era El tema que quiero compartir con ustedes rápidamente es La corrupción del sacerdocio Para sellar y terminar con este, esos temas que hemos compartido Y quiero que vaya y abra su libro en el libro de Malaquías Capítulo 1 La corrupción del sacerdocio Estamos en una época hoy día Pues donde la palabra tolerancia Usted la ha escuchado mucho verdad Tolerar La tolerancia es Está de moda Y yo pensé mucho en esta palabra tolerancia Y yo dije Yo como cristiano ¿Cuál es mi papel A la tolerancia? ¿Verdad? Y yo dije bueno Está bien que nos enseñen a el gobierno Porque es parte de las campañas ¿Verdad? Para ser tolerantes Pero yo dije Depende de qué Depende de qué debo de tolerar Como un cristiano Como un hijo de Dios Y dije El pecado No lo voy a tolerar Las actitudes Las acciones De la gente Que van en contra De las buenas costumbres Yo no voy a tolerar Toleraremos otras cosas ¿Verdad? Otras formas De hacer las Las cosas Esta palabra tolerancia Significa soportar Significa sufrir Significa sostener Y significa también Llenar En estos tiempos Que vamos a leer ahorita En el libro de Malaquías Existía una confusión De idolatría De paganismo Había dioses Por todos lados Ídolos Había músicos también Con su Con su forma de ministrar Que hacían de las suyas Deshonrando a Dios Y deshonrando su ministerio Dios tuvo que Mandar Llamar A Malaquías Para que diera La palabra Para que pusiera Orden En las cosas Que Dios Debería de determinar No podía Seguir adelante Aquellos que se dicen Ser hijos de Dios Con este tipo De confusiones Hoy día La iglesia Cristiana Las iglesias Están confundidas Están llenas De 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 doctrinas De hombres De pensamientos De hombres Por lo tanto La gente Honestamente Sinceramente Están haciendo Lo que sus líderes Les Les llevan a hacer Pero que no Está de acuerdo A la palabra de Dios Y Sinceramente Están equivocados Sincera Y honestamente Están equivocados Porque existe Una confusión ¿Verdad? Hoy día Las iglesias Los pastores Los ministros Son capaces De correrte De una iglesia Si tú no estás De acuerdo En la doctrina Que están enseñando Son capaces De correrte Si no estás Dispuesto A aceptar La doctrina Que ellos Están implantando En la congregación Yo recuerdo Que Pues conocimos A uno de los Pioneros En traer Nuevas Tendencias A la iglesia De allá De Ciudad Juárez Y No fue Juan Gabriel Y Este hombre Dijo Osaba Decir ¿Verdad? Si alguien No está De acuerdo En lo que yo Estoy enseñando Ahí está La puerta Inmediatamente Fuera De mi congregación Nosotros Cuando al principio O sea Oíamos Los discos Que nos mandaban Para Escucha esto Que dijo Era algo Asombroso La forma De hablar De este Ministro ¿No? ¿Cómo es posible Que todavía Se atreven A correr A la gente Cuando dice Si no Estás De acuerdo Ahí está La puerta Y no Quiero Volver A verte Y si Tú no Te vas Dice Yo soy Capaz De darte Un puntapié Para que Salgas De mi congregación A ese grado Hemos llegado ¿Qué es lo que Nosotros tenemos Entonces que hacer Como ministros De Dios Cada quien Adora Sirve a quien Quiere Y como Quiere Por lo tanto Cuando alguien Adora a Dios Como quiere Le sirve Como se le antoja Se entrega A medias En su relación Con Dios Está Un día Firme Y al otro día Ya está Sin ganas De venir A la iglesia Sin ganas De la vida Cristiana Pues llega un momento En que viene La decadencia De la congregación Porque los ministros Están en decadencia Una decadencia Ministerial Y sacerdotal Y hoy día Que difícil Es ver Una adoración En la iglesia ¿Verdad? Que difícil No sé No sabe usted Cómo nos hemos Encontrado con gente Cuando hemos Platicado con ella En otras ciudades Y nos Y dice Hermano No podemos Encontrar una iglesia Que verdaderamente Predique de la palabra ¿Cuántas iglesias Hay allí En tu lugar Donde Donde vives? Ay hermano Pues hay muchos Pero no Olvídate Aquí es terrible La situación De las iglesias ¿Cómo es posible Que hemos llegado A tal grado? Algunas Personas dicen Hermano Nos hablan Nos hablan De tal lugar Y dicen ¿Por qué no Vienen a la ciudad Fulana Y ponen Una congregación Acá Y no se trata De que broten Iglesias Como Como Oxos ¿Verdad? No es Es algo que Dios Va determinando Es algo que Dios Tiene que determinar En cada congregación En cada lugar En muchas ocasiones El pastor Olivares Ha tenido que decirle A la gente Que le habla Pastor Por favor Por favor Estamos acá Bueno Algunas ocasiones Hablan de lugares Muy lejanos Increíbles Que estén Escuchando De Australia Por allá Y luego dicen Hermano ¿Por qué no pone Una congregación Por acá? Ya estamos viendo A ver a quien Vamos a mandar Y hemos sabido Que el pastor Olivares Dice Mira no vamos A mandar a nadie Ponte a orar Haz de ahí En tu casa Es un lugar De oración Y tal vez Dios te quiere Poner a ti No hermano ¿Cómo cree? ¿Cómo no? Porque no es así Como pon una iglesia Acá y ahora Vente acá Y ahora ya hay Una franquicia De este lado Y ahora de acá Y ahora de No, no, no hermanos Dios va determinando Los lugares Y los tiempos Para establecer Los lugares Donde se les debe De adorar Pero que triste Condición hoy día De las iglesias Habiendo tantas Congregaciones En tantas ciudades Y la gente Con hambre De escuchar De la palabra De Dios La gente Con hambre De escuchar El mensaje De adorar Fielmente ¿Cuántos levantan Su mano Y creen Esto conmigo? Por lo tanto Hay una decadencia En la iglesia Hay una decadencia Los ministros Que estarán Predicando Hoy día Los ministros Están Preocupados Por Por la economía Están Preocupados Por su bienestar Se preocupan Por Porque todo Les vaya bien Por la prosperidad Que tratan De proclamar Pero el mensaje Del Señor Está carente Ahí Ausente En las iglesias ¿Verdad? Por lo tanto Cuando la iglesia Viene a hacer Una decadencia Y una corrupción En sus vidas Dejan de tener La santidad De Dios Viene por lo tanto El pecado A ser presa De la iglesia El adulterio La fornicación La inmundicia La idolatría Algo que Que me llamó La atención Que el pastor Julio compartía En la mañana Era como Cuando estaban Haciendo el becerro De oro ¿Recuerda? Dice la escritura Claramente Que todos llevaron Sus anillos Sus argollas Sus aretes Para, o sea Todos tuvieron Su coperacha Porque entre todos Vamos a levantar Al ídolo ¿Verdad? Y él hablaba De pagar Para ir a un Concierto cristiano Él hablaba De hacer un pago Por ir a un evento Donde dice Que se va a cantar Al Señor Pero lo único Que hacen muchos De ellos Como él decía Era poner Su granito De oro Para que el becerro Se hiciera Más grande Hermanos Esa es una decadencia En la iglesia cristiana Si o no Yo espero Que usted No tenga Ninguna participación De ningún tipo De ese tipo De gentes Porque eso Solamente nos habla De que en la iglesia Hay carencia De adoración Nada más Si usted es bien Alimentado En su iglesia Si usted es bien Alimentado En la palabra De Dios En su congregación Usted no va a tener Por qué ir A escuchar La voz bonita De fulano La cara bonita De mengano Porque en su congregación Hay alimento Por eso Los sacerdotes Los ministros Los levitas Tienen que estar Consagrados a Dios ¿Cuántos levantan su mano Y están de acuerdo conmigo? Bueno los que no la levantaron Yo sé que Espero que también Pero no la levantaron Malaquías Significa El mensajero El ángel de Jehová Y recuerda Que el ángel de Jehová Acampa Alrededor de quien De los que le temen Cuando nosotros Ministramos A Dios El ángel de Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Malaquías Como el mensajero Llegó entonces Como una clara luz Demandando Las exigencias De una verdadera Adoración No era posible Que Malaquías Estuviera viendo La ofrenda Que Israel Le estaba ofreciendo A Dios Una ofrenda Que no era digna Del Rey De Reyes Una ofrenda Mediocre Una ofrenda Que no valía Nada Una ofrenda Que no tenía Costo Para la persona Que la ofrecía Por eso Malaquías Llega Como una luz Disipando Las tinieblas Por la palabra Que traía Y le dijo No así no es Y si se me enojan Pues que se enojen Como dije la mañana La gente Se va a salir Enojada De este lugar Que sea Porque se le Predica De la palabra Y no le gustó Amén Malaquías Llega Como una luz Que resplandece Demandando La exigencia De una verdadera Adoración Como músicos Como cantores Nuestra alabanza Y nuestra adoración Tiene que empezar En Cristo Y terminar En Cristo Que Él Sea el centro De lo que estamos Haciendo Cuanto De lo que Hacemos En las iglesias Verdaderamente Glorifica a Dios Es una pregunta Que yo le hago Cuanto De lo que Hacemos En la iglesia Verdaderamente Es para Glorificar a Dios Es muy poco Si analizamos La situación En la iglesia Hemos visto Y vemos Como La gente En las iglesias Pierde el tiempo Y dices La gente Tiene hambre De la palabra Y tú no le predicas Estás diciendo Chistes Estás hablando De tus viajes Al infinito Y más allá Estás hablando De esto Y le cuentas A la iglesia Cómo te fue En tu viaje a África ¿Qué le importa A la iglesia En tu viaje a África? Que el elefante Casi te se veía encima Pero oraste Y se reprendió El elefante Y se volteó Para otro lado Ay que Que bendición Y la iglesia Aleluya Entra en un éxtasis De júbilo ¿Por qué? Por nada Cuando dices ¿Y qué que el pastor Que haya ido a tal lugar? Nuestra adoración Tiene que empezar En Cristo Y terminar En Cristo Cuando más Desapercibido Pasemos En nuestra administración Mucho Mejor Que la gente No tenga nada Que apreciar De lo que tú haces Pero que vean A Cristo Oye hermano ¿Y por qué aquí no cantan Cánticos especiales Así que Y que la llaga podrida? Hermano ¿Por qué aquí no cantan Cantos así de Y ahora con nosotros El hermano fulano La hermanita Venga hermana Va a cantar Porque no estamos Destinados A esto Somos adoradores De Dios No estamos Para eso Pues nos vamos a ir A otro lugar A escuchar A los cantantes ¿No? Pero ya Eso no es lo que debe De vivir La iglesia cristiana Debe de ser Edificada En la adoración Edificada En la palabra De Dios Malaquías Proclama entonces La realidad Del amor De Dios Por Israel Vamos a ver Ahí en el verso Uno De Malaquías Dice Profecía De la palabra De Jehová Contra Israel Por medio De Malaquías Yo os he amado Dice Jehová Y dijisteis ¿En qué nos amaste? No era Esaú Hermano de Jacob Dice Jehová Y amé a Jacob Y a Esaú Aborrecí Y convertí Sus montes En desolación Y abandoné Su heredad Para los chacales Del desierto Cuando Edom Dijere Nos hemos empobrecido Pero volveremos A edificar Lo arruinado Así Ha dicho Jehová De los ejércitos Ellos Edificarán Y yo Lo destruiré Y les llamarán Territorio De impiedad Y pueblo Contra el cual Jehová Está indignado Para siempre La primer Frase Que se escucha Digna de mencionar Es que en el Verso 2 Dice Yo os he amado Dice Jehová Y dijisteis ¿En qué? ¿En qué nos has amado? Viene cuando No hay una verdadera Adoración Cuando los músicos Los cantores No llevan a la iglesia A la presencia De Dios A tener verdaderos Tiempos de adoración La iglesia Va a caer En una arrogancia Y a mirar Sus obras Como obras De su propia Justicia Y ya no Van a darle La gloria A Dios Van a decir Esto lo hemos Hecho nosotros Dios aquí No tuvo nada Que ver Y yo Esto que yo Gano es por Mi esfuerzo Mi trabajo Este es mi Dinero Como que yo Voy a dar Mi diezmo Como que voy A dar Mi ofrenda Como que ahora Para las misiones Empieza a haber Una arrogancia Cuando el Señor Les dijo Yo te amé Y el profeta Le recibe La respuesta ¿En qué nos amó Dios? Como que nos amó Dios Viene una arrogancia Cuando el pueblo No es llevado A la presencia De Dios Y viene Un descarriar De la iglesia Se acuerdan Cuando En el libro De números Dieciséis Cuando a Coré Exactamente Le mandan Llamar Y Moisés Le dice Te parece poco Moisés Le dice a Coré Te parece poco Que Dios Te haya sacado De donde De donde estabas No eras nada Y te parece poco Que te sacó De entre Israel Para separarte Para mí Te parece poco Que ahora deseas Ocupar el lugar De Moisés Si te parece poco No eras nada Yo te traje Yo te acerqué A mí Pero cuando el corazón Empieza a abandonar La verdadera adoración La verdadera comunión Con Dios Viene una arrogancia En la iglesia Y deshonramos Empezamos a deshonrar A Dios Con nuestras Débiles ofrendas Menospreciando Nuestra Área de trabajo Despreciando Nuestra ofrenda Delante de Dios Dice aquí En el verso 5 Y vuestros ojos Lo verán Y diréis Sea Jehová Engrandecido Más allá De los límites De Israel El hijo honra Al padre Y el siervo A su señor Si pues soy yo Padre Donde está mi honra Y si soy señor Donde está Mi temor Dice Jehová De los ejércitos Vosotros O sacerdotes Para quien va dirigida Para quien va dirigida La palabra Para los sacerdotes Para los ministros El pueblo Tenía culpa También Pero la dirección De la palabra Va dirigida A ellos A los ministros A los sacerdotes Por permitir La corrupción Por hacer De la casa De Dios Un vil mercado Cuando nosotros Estamos ministrando Tenemos que saber Que nosotros Partimos Partimos En nuestro tiempo De adoración Si Partimos Entre lo que es De Dios Y lo que no es De Dios La gente Debe saber Que cuando va A adorar Bajo el ministerio Que tú tienes En tu congregación Cuando vas a cantar Cuando vas a exaltar Todo lo que sea Va a tener Una división Entre lo que es Y no es de Dios La gente va a llevar A la iglesia Va a llegar Y tendrá que entender Esto que estoy haciendo Yo no es de Dios Porque vendrá Convicción A sus corazones Vendrá convicción Al corazón De la congregación Eso es ministrar De acuerdo A los patrones Del Señor Muchas veces Adaptamos Nuestra adoración A nuestro pecado Y esto no debe De ser así Porque debemos De permanecer Fieles A nuestro llamado Dios nos ha llamado A ser santos Porque Él es santo Tenemos un llamado Para permanecer así No debemos De adaptar Nuestro ministerio Ni a favoritismos Ni a formas De pensar Muchos músicos Cantantes Salmistas Levitas Como se les llame Piensan Que se van a salir Con la suya Pero La palabra de Dios Está dicha Como la higuera Que les compartí ¿Verdad? En Marcos El Señor El Señor dice Nunca nadie más Coma de ti Porque aparentas Ser fructífero Pero no hay fruto En lo que estás haciendo Ese es el mensaje Ese es el mensaje Para nosotros Como músicos Como levitas No nos vamos A poder salir Con la nuestra Si andamos En malos Caminos Y caminos De perversión Dios acusa A los sacerdotes Aquí entonces De no honrar A Dios Y de no ser Ejemplo espiritual Para Israel ¿En qué? En que menosprecian Mi nombre Y dicen Señor ¿En qué hemos Menospreciado Tu nombre? El verso 7 Tenemos la respuesta En que ofrecen Sobre mi altar Pan inmundo Y dijisteis ¿En qué te hemos Asonrado? A ver ¿Se acuerdan cuando Cuando En la historia De Coré Llamaron a Datán Y a Virán Cuando los llamaron ¿Qué dijeron Estos hombres Cuando Moisés Les dice A ver Traigan Díganles Que vengan ¿Qué dijeron? No vamos Úrale Ya cuando Alguien Se le pone Como decimos Aquí en México Al brinco A la autoridad Eso ya está grave Hay que tratar Ese asunto Porque algo Está pasando En el corazón De esa persona No, no vamos Yo creo que Moisés Dijo Pues ni modo Dijeron que no van De veras Que no vienen Y que si tú Quieres Ve Pero ellos No salen Eso lo he visto Tanto, tanto, tanto Tanto En los músicos Alguien Yo escuché Alguien que dijo Alguna palabra Muy interesante Que dijo Si tú quieres Conocer verdaderamente El carácter De tus músicos Diles un día Que no Y van a sacar Y van a sacar El cobre Diles un día Hoy no toques Hermana Hoy no toques Pancho Arturo Hoy no vas a ministrar Hoy esto Hoy aquello Por favor esto Y vas a ver El verdadero carácter De esa persona O te va a decir Está bien hermano Como usted Como usted diga A la orden O se te va a poner No pero por qué No sabes cuántos años Yo tengo aquí Pero que no sabes No sabes quién soy yo No sabes quién es mi tío Mi tío es casi Casi el dueño De la iglesia Pero un verdadero líder Dice mira Pues sea tu tío Sea tu pariente Es más sea El pastor Tu padre Tú tienes una Arrogancia En tu corazón Y no puedes Ministrar Así Y aquí Con estas palabras Le decían En el verso 7 En que te hemos Deshonrado A ver Lo que estamos viendo Es la altanería De estos Hombres En que te hemos Deshonrado En que pensáis Que la mesa de Jehová Es despreciable El verso 8 Y cuando ofrecéis El animal ciego Para el sacrificio No es malo Ahora yo quiero Que vayamos A la historia Porque todo se relaciona Con Desde luego Con lo de Los mercaderes Del templo Aquí están Haciendo tranzas Con las ofrendas Están tranceando Con las ofrendas Porque el verso 8 Dice Y cuando ofreces El animal ciego Para el sacrificio No es malo Se te hace correcto Lo que haces Cuando en la palabra De Dios Les dice Malaquías Era que debería De ser un animal Sin mancha Sin defecto Puro Porque Porque ese animal Ese sacrificio Representaba A quien A Cristo Como no iba a ser malo Como no iba a ser Hacer ese sacrificio De deshonra Si sabíamos Que eso Iba a traer La luz De la palabra En Cristo Cristo Perfecto Cristo Sin mancha Cristo Sin defecto Y estos hombres En que A poco A poco Porque traemos Un animal ciego En eso Hemos deshonrado A Dios Asimismo Cuando ofrecéis El cojo O el enfermo No es malo Preséntalo Pues a tu príncipe Acaso se agradará De ti O le será Acepto Dice Quien Jehová De los ejércitos No es posible Que estemos jugando Al cristianito Al ministerio Al salmista Al cantantito Al pastorcito Al profetita No es posible Mis hermanos Todo lo que tú Ofreces a Dios Debe de ser De la mejor Calidad posible Para ti Todo lo que tú No le des La basura Las sobras De tu tiempo Ni aun de tu dinero O sea Dios No quiere eso Dios quiere Que cuando le ofrezcas Algo al Señor Le des Lo mejor De ti Y Julio Mencionaba El pastor Julio En la mañana Algo muy cierto Muchos dicen Ay Necesito Unas vacaciones Hermano En el ministerio Me da chance De descansar Es que mi escuela Es que mi trabajo Es que Es como es posible Que No sea Dios El primer lugar En tu ministerio Porque si tú Pones a Dios En el primer lugar Él va a ser Lo demás Él va a poner Orden En tus horarios En tu escuela Yo recuerdo Pues en aquellos tiempos Cuando Cuando estábamos En el inicio De la iglesia Pues Linda Maite Adriana Eran Eran las jovencitas Todas están jovencitas Pero en aquel tiempo Estaban más ¿Verdad? Y bueno Era una cosa De Córrele Porque tenemos Que ir a cantar Córrele Porque tenemos Que ir al ministerio Y si los patrones En sus trabajos En las escuelas Les Les cambiaban Los horarios Ellos decían No por favor Dame chance Mira te pago Trabajo El día Que yo descanso Trabajo horas extras Pero déjame salir temprano Porque yo necesito Ir A cantar ¿Qué cantas? No pues es que yo canto En una iglesia cristiana Y soy parte del coro Y yo necesito estar allá Y los patrones Veían el esfuerzo Que hacían Dicen Bueno pues Sabes donde andarás Pero está bien Vete Dios Dando gracia Me acuerdo que mi esposa La Bueno La cambiaron de horarios En la preparatoria Y bueno Fue un sufrir para ella Porque Ella quería estar En el servicio La cambiaron en la tarde Bien hubiera podido Haber dicho Bueno pues ya Ni modo en la tarde Me voy a la escuela Pero había un celo De servir a Dios Era 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 algo que 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 tenía en su corazón Y yo voy ahora Y habló con el director Habló con quien Se tuvo que hablar Pero se cambió En la mañana ¿Te acuerdas Que la tarde Mandaban allá Pues ya Los que no alcanzaban En la mañana Ahora le vamos Para atrás En la tarde Así le hacían Saturado Estaba en las mañanas Para poder cambiarlos No era fácil Sin embargo Cuando Tú decides Poner a Dios Como primer lugar En lo que tú Vayas a hacer Dios Va a hacer Algo tremendo ¿Están de acuerdo Conmigo? Si levantas tu mano ¿Estás de acuerdo Conmigo? Ahora dile Al que está a un lado Contigo Dios va a hacer Algo tremendo Contigo En el libro De Levítico No lo vea Nada más Quiero dejarle La cita Capítulo 1 Verso 3 Exactamente Nos habla De lo que Debería De ser El animal Para sacrificar ¿Cómo debería De ser Este animal? ¿Cuáles son Las cualidades Que debería Reunir Esta ofrenda Que se iba A ofrecer A Cristo A Dios Más bien En este tiempo Pero los sacerdotes Estaban ofreciendo Animales Ciegos Cojos Algunos Ya muertos Dice La narración De algunos Comentaristas Que se ofrecían Animales muertos Vean ustedes El tipo De contaminación Pensando Pues que Dios Dios no se va A enojar Se acuerdan Que hay una Nueva tendencia En la iglesia Cristiana Que muchos dicen Muchas iglesias Ahora son Como iglesias Slow O sea Así Suavecitas O sea Es algo así Que a todos Les cae bien Es como un centro Botanero Como dije la otra vez Es así O sea No es iglesia O sea Es iglesia Pero tiene una cruza Como de Como de centro Recreativo Así como que Como que tú Te sientes Slow No sé si sea Una palabra Pero ahí está Así Así mira Como que te resbalas Así bonito Como que El que dirige Ahí El que toca El que canta Pues se canta Una de Let it be Let it be No, no Oye Y el joven dice Que padre Está aquí No, no, no Esta iglesia Es la que me encanta Yo aquí me quedo Claro Ja, ja, ja Sí Y todos los ídolos Que te cargas Quien te los va a quitar Sí Y todos los Los pecados sexuales Que te cargas Quien te los va a quitar Pero tú te sientes A gusto En esa iglesia Y luego te enseñan Ahí los directores Es que Dios Es chido Esa es una palabra Para decir que Dios Es buena onda No, para los que están Escuchándonos Dios es buena onda O sea que A mí me enseñan Que Dios es buena onda Entonces Pues si yo ando en pecado Como Él es buena onda Pues no se va a enojar ¿Verdad? Ni me va a decir nada Porque Él me entiende Pero sabes que Así no es Dios estableció Cómo venir a su presencia Humillados Arrepentidos Con un corazón Contrito y humillado Dios nos enseña Cómo venir ante Él Con todo el respeto Posible Porque así debemos De venir delante del Señor ¿Cuántos levantan su mano Si están de acuerdo conmigo? Pero Esas tendencias Mis queridos hermanos Solo dañan Una verdadera comunión Con Dios Porque le enseñan A la gente A que No te arrepientas Cuando tú sientas Es más Ven a la iglesia Cuando sientas Si tú no sientes No seas hipócrita Quédate en casa Y para qué vas Con cara de Que no te gusta la iglesia Quédate en casa Mejor Fuiste enseñado así Déjame decirte que no Porque tú no sientes Pagar el recibo De la luz ¿Verdad? ¿Cuántos sienten Pagar el recibo De la luz? ¿Cuántos sintieron Por tantos años Pagar la tenencia De su automóvil? ¿Usted sintió? Yo nunca sentí Tenía que pagarla ¿Cuántos se suben Al tren ligero Al metro Y le dicen Al chofer No siento pagarte No siento La verdad Yo no quiero ser hipócrita Contigo chofer Pero no siento Y como yo no soy hipócrita Yo soy sincero Yo te lo digo la verdad No siento pagarte Y me meto Ah te van a agarrar Del chongo Y para afuera Pero Que triste es que Le podemos estar Ofreciendo a Dios Las sobras De nuestra vida De nuestro tiempo Y les dice Preséntenselo a su príncipe Ofrézcanselo a A su emperador A su rey Natural A ver que dice De ese animal Cojo que le están ofreciendo Ciego Mutilado O muerto A ver ¿Crees que lo va a aceptar? Claro que no ¿Por qué a mí me dan? Dice el Señor Las sobras De lo que ofrecen ¿Por qué vienen A la iglesia No dignamente A ofrecerme Sacrificio? Yo me acuerdo Que había un hermano Que venía a la iglesia Todo el fin Todo su trabajo Era andar de De traje Y de corbata Esa era la regla En su trabajo Siempre andaba en línea Toda la semana Y no había Hasta que la noche Llegaba a casa Y se Se quitaba pues ya Su corbata Y su saco Y todo Pero el día De la reunión A la iglesia No, venía En sandalias Venía en short Venía en una playera Ahí de esas Playeras blancas Que en ocasiones Ya sin cuello ¿Verdad? Como que caben dos Ahí dentro de ese cuello Y bueno Él venía a la iglesia Porque pero Era un buen cristiano Era un buen cristiano Feliz venía Pero no le calla Al veinte Hasta que tuvieron Que hablar con él Varias ocasiones Porque él decía No, pero que tiene Hasta que Dios Empezó a tratar con él Dijo Es que cuando vengas Porque cuando no vienes Cuando vienes conmigo Vienes fachoso Que no soy digno De que portes Tus mejores prendas Delante de mí Por eso los ministros Los cantores Los que estamos Principalmente al frente Tenemos que venir Lo mejor posible Presentados Yo no puedo concebir Aquel dirigente de la banza Que está con sus sandalias Con sus shorts Y con sus camisas Hawaianas Y hermanos Bueno no dice hermanos Porque eso No lo usan Pero como están Bien Vamos a ponernos de pie Y cantemos Y empieza Y saca el pañuelo Acá Y se limpa Y toda la cosa De una manera Muy suelta Como dije yo Muy slow No pues El mensaje Que le damos A la iglesia Que es Vengan igual No te bañes No te peines No te laves la boca Este Vente así Como te levantas Es que al cabo Es para Dios Hombre No hay problema Es como aquel hermanito Que quiere venir a cantar Y luego se para Y dice Ay hermanos Pues yo no sé cantar Entonces para que subes No O sea ¿Quieres espantar a Dios también? Como nos vas a espantar A nosotros O sea ¿Tú crees que Dios Va a recibir tu Tu cántico? Bueno Si no sabes cantar Cántale allá En tu lugar secreto O no Porque la palabra La palabra de Dios Nos enseña Que los que ministramos Los que Los que tocan Los que cantan Tienen que hacerlo Bien ¿O no? ¿Por qué le damos a Dios? Pues Las sobras De nuestro tiempo Nuestras peores garras Son para Ir a la iglesia Yo quiero que las mañanas Cuando vayas a tu congregación Ponte guapo Ponte lo mejor presentable Que puedas Tu mejor ropa limpiecita Y vas a la iglesia No importa si toda la semana Anduviste De corbata Porque así lo requería Tu trabajo Dios requiere lo mejor También ¿Están de acuerdo conmigo? Preséntalo a tu príncipe Le dice Malaquías A Israel ¿Acaso va a agradarse De lo que le vas a ofrecer? Verso 9 Ahora pues Orad Por el favor de Dios Para que tenga Piedad de nosotros Pero ¿Cómo podéis Agradarle Si hacéis Estas cosas? Dice Jehová De los ejércitos Recuerda que Estos sacrificios Que Israel Tenía que ofrecer Eran el reflejo De Jesucristo Israel Tendría que ser Educado En que lo que ofrecía Representaba Representaba A que algún día El Cordero Iba a venir El Cordero vino A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio ¿Qué? El poder De ser llamados Hijos de Dios Pues con eso me quedo ¿No? El poder De ser llamados Hijos de Dios Dios Te dio lo mejor De sí Yo tengo que darle Lo mejor Y cuando me voy A parar a ministrar Me vengo preparado Me vengo listo Me vengo ya Con mis cosas Preparadas Me vengo Presto en oración Listo para ministrar Y la iglesia Viene igual Y recibimos El alimento De la palabra ¿Qué fechorías Estaban metiéndose Los sacerdotes Ofreciendo a Dios Las impurezas De sus vidas ¿Cuánto le damos A Dios Nuestra ofrenda O sacrificio Que es Nuestra vida Ahora misma Pero envuelta En nuestro pecado Estamos aquí Cantamos Gritamos Aplaudimos Pero el pecado Está envolviendo Nuestra vida ¿Por cuánto tiempo Crees que dura Esta fechoría Nuestra Delante de Dios Yo digo una cosa La palabra Ya está dada El juicio De Dios Está establecido Nunca más Se coma De ti Fruto alguno Y aquí hablamos De negligencia En el ministerio También Hablamos De irresponsabilidad Hablamos De indisciplina En las cosas Que hacemos Hablamos De un mal Testimonio Hablamos Hablamos De falta De amor Al ministerio Igual Igualmente Hablamos De motivaciones Incorrectas En todo Lo que Hacemos Porque nuestra Vida debe De ser un Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Una pregunta Que yo te Hago Crees Que Dios Reciba Tu sacrificio De adoración Crees Que Dios Lo reciba Si tus Motivaciones Son Incorrectas Si el Centro De tu Vida No es Cristo Si Todas La semana Anduviste De Malhechor De ladrón De estafador De burlador Y vienes a la iglesia Pensando que como es la Cueva de Alibaba Ay perdón Que es la cueva Y que tú la vas a Vas a esconder ahí Tus fechorías Crees tú que Dios No se va a dar cuenta Como decía Maite en la mañana Cuando Cristo Llegó Al templo Él vio Observó Y dijo No puede ser posible Que mi casa de oración La hayan hecho Una cueva De que De ladrones Quien la hizo Cueva de ladrones Los líderes Los sacerdotes Porque no Cumplían Su trabajo Había negligencia En lo que estaban Haciendo No había fe No confiaban En la provisión De Dios Y por eso Dijeron Yo me agarro De esto Este es mi futuro Este es mi porvenir Y de aquí No me mueven Esta es la herencia De mis hijos Que triste es ver Que olvidamos La palabra de Dios Cuando separó A los levitas Y a todo mundo Les repartió Sus herencias No Les dijo Esta tierra Para ustedes Este pedazo Para ustedes El pastel Acá para ustedes Todo para ustedes Y Señor Y nosotros Los levitas Que Ustedes no tienen herencia Yo soy Su herencia Si Yo Si crees Que es poco No No Señor Está bien Pero Me sorprendiste Yo soy Su heredad Conmigo Lo tienen Todo Aquellos Van a tener Que trabajar Como locos En la siembra Allendo Haciendo Aquello Trabajando Y no va a dar La cosecha Y van a venir Las pestes Yo soy Su heredad Dice el Señor Le dicen A los levitas Porque se preocupan Ahora todos Somos Sacerdotes Dice Pedro También Ahora todos Podemos entrar Confiadamente Al trono De su gracia Y traer Nuestro sacrificio De adoración Ahora todos Somos partícipes De la adoración Al Padre Nuestro sacrificio Se lo traemos Al Señor Les ofrecemos Nuestra adoración Y entramos A su trono De gracia Él es nuestra heredad Él es mi Heredad Él es mi porción Y con Él Yo lo tengo todo Dí conmigo Con Él Yo lo tengo todo Sin Él Yo no tengo nada Has visto Como cuando Te llega algún dinero O algo que Una buena cantidad De dinero Y tú como Hijo de Dios No diste tu diezmo Y no diste tu ofrenda Has visto Como se Se va Cuando menos Piensas Ya no tienes El millón Que tenías Y se te fue Pero no compraste Te das cuenta Que no compraste Nada Se te fue En pitos y flautas Como decimos Por aquí O sea En nada Se te perdió Porque Cuando tú tienes Dinero Y no se lo ofreces A Dios Y no se lo dejas A Dios Dios Va a permitir Que se vaya Pero Él Quiere que sea Tu heredad En tu corazón Ponte de pie Por favor Todos los músicos Quieren venir Por favor Todos los del coro Que ofrenda Le estás dando Al Señor Cuál es tu sacrificio Cuál es tu responsabilidad Como ministro Como sacerdote De Dios Como hijo de Dios Que le estás ofreciendo Pan Y alimento A la congregación O solo Los estás entreteniendo Cierra tus ojos Cierra tus ojos Padre Queremos ponernos En tus manos En esta En esta noche Dios Y veas Y veas En mí Hay caminos De perversidad Y veas Señor Si en mí Hay caminos De perversidad Y veas Señor Si lo que estoy Haciendo Es Es agradable Delante de ti Cuál es la motivación De mi vida Perdóname Señor Por ser negligente En la casa De Dios Perdóname Señor Porque nunca me había No había entendido Que aún Tengo que llegar temprano A la reunión A la hora que se determinó Que empezaré a dar el servicio Oh Dios Oh Dios Tú oyes mi oración Música Gracias por ver el video